Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de un encuentro, el tercer encuentro de comunicadoras y comunicadores antiimperialistas de Latinoamérica y el Caribe, que se realizó entre el miércoles y jueves de la semana pasada a nivel virtual con la participación de alrededor de 70 comunicadores y comunicadoras de todos los países del continente latinoamericano y el Caribe. O sea, estuvieron representados todos los países y este llamamiento de este tercer encuentro, los dos primeros se hicieron presencialmente, uno en La Paz y el otro en Valle Grande, tiene la idea de coordinar experiencias, coordinar fuerzas entre comunicadores y comunicadoras que estamos generalmente siguiendo los temas que importan, no los que siguen de una manera en cadena los medios hegemónicos, sino los que tienen que ver con las voces de los pueblos, con las experiencias, con las luchas, con las denuncias, con las rebeldías populares. Y en este intercambio de experiencias hubo realmente cosas muy interesantes, como escuchar al equipo comunicacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que cuenta lo que ha sido todo su derrotero hasta ahora, y prepararse como equipo a esta nueva etapa que se inicia en Brasil con el ascenso al gobierno de Lula da Silva. O la voz del coordinador de Radio Plaza de la Dignidad de Chile, contando lo que fue toda la revuelta chilena del 2019, que de una manera u otra todavía persiste en las calles de Chile con distintos protagonistas. O también escuchar a la periodista más conocida de la televisión y de la radio cubana, que es Arlín Rodríguez de Aribet, contándonos cómo ella llegó a ser periodista en este marco revolucionario y cómo significa tratar de avanzar desde esa forma de comunicación en la experiencia de la revolución cubana que alumbra generalmente a todo el continente. También se habló de Bolivia, se habló de Puerto Rico, se habló de Costa Rica, de Guatemala, de lo que significa la lucha contra el extractivismo, contra los agronegocios, o el homenaje merecido a dos periodistas, pero de alguna manera con sus nombres, identificando a todos los que cayeron y dieron su vida en el ejercicio de su forma de comunicación en las calles, que son Sebastián Moro, argentino, asesinado en Bolivia por los golpistas que derrocaron al gobierno de Evo Morales, o Francisca Sandoval, que fue asesinada este primero de mayo pasado en las calles de Chile por los lúmpenes aliados a los carabineros en el gobierno de Gabriel Boric. O sea, todas las luchas que damos habitualmente los comunicadores y comunicadoras, volcadas en dos días de deliberación, también con la presencia de Telesur, de Radio del Sur y de múltiples experiencias populares de comunicación. También estuvo representado el pueblo mapuche a través de una de sus comunicadoras y el periodismo o la comunicación feminista, también, con toda la fuerza que eso significa y las luchas que están dando las mujeres y disidencias por hacerse oír y por hacerse respetar. También fue muy importante la presencia de un comunicador de Haití, contando lo que significa el sufrimiento del pueblo haitiano y lo que significa esta insurrección que vive Haití desde hace varios meses. Y como corolario de todo esto, se resolvió conformar el Frente Comunicacional Antiimperialista de nuestra América y el Caribe, con acciones ya a corto plazo para realizar, entre ellas el 30 de noviembre, un tuitazo en apoyo al pueblo haitiano y por una salida haitiana para Haití y ir conformando nuevos tipos de acciones de aquí al más que apunten a la idea de que cada vez que le pase algo, algún comunicador, persecución, represión, allanamiento de un medio de comunicación popular, estemos todos unidos para respaldarlo. Este Frente Comunicacional está definido como de puertas abiertas para que se sumen quienes se identifican con el antiimperialismo, con el anticapitalismo, el antirracismo, el anticolonialismo. Y en este marco también vamos a escuchar las voces y a ver a los compañeros y compañeras, algunos de ellos obviamente, porque fueron dos días de, tres horas y media de deliberaciones cada día, pero hemos recogido algunos fragmentos para que ustedes puedan ver lo que fue este tercer encuentro que a partir de ahora comenzará a dar sus frutos en el accionar entre todos y todas. Hola, un saludo desde La Habana, Cuba, donde estamos enfrentando una u otra nueva batalla por la verdad y contra la guerra mediática que este país está sufriendo desde el primer minuto de la revolución. Yo diría, cuando Carlos Aznares me pasaba la pregunta de qué es, cómo es ser una periodista antiimperialista en Cuba revolucionaria. Primero, es realizar tus ideales, ¿no? Yo soy graduada de periodismo de la Universidad de Oriente en el año 1982. Soy la primera profesional de mi familia. Las mujeres antes de la revolución se preparaban para ser costureras, amas de casa, bien casadas. Pero yo nací en 1959, así que pude hacerme universitaria, elegir la carrera que quería, que era periodismo, porque me gusta escribir, porque me gustan los medios, porque me gusta leer muchísimo y porque me interesa mucho la justicia social. Eso es algo que tengo incorporado desde que nací, por mi familia, por el sentimiento de justicia que siempre sentí en mi hogar, pero creo que está alimentado fuertemente por haber crecido en un ambiente de revolución. Y entonces, por supuesto, cuando escogí el periodismo, lo escogí pensando sobre todo en un servicio a la justicia social y, por lo tanto, un servicio a la revolución. Ese servicio a la revolución implica un servicio antiimperialista. Yo crecí con el credo guevariano de luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Eso reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Pero bueno, a lo que iba. Ser periodista antiimperialista en Cuba tiene ese lado maravilloso de tú estar ejerciendo el periodismo en un país cuyo proceso revolucionario, cuyo gobierno están a favor de una revolución socialista, con errores, con altibajos, con equivocaciones, con un paso adelante y dos atrás, como son todas las revoluciones, o dos delante y tres delante y uno detrás, en fin. Eso pasa en el ejercicio. Yo recuerdo, quiero recordar una frase del gran economista cubano Osvaldo Martínez, que una vez le pregunté cuál es el modelo cubano y me dijo, no tenemos modelo. Cuba ha podido hacer en cada momento lo que cada momento ha demandado de Cuba. Ojalá hubiéramos podido hacer un modelo. Si quieren saber, para mí, cuál es el secreto de que nos mantengamos, porque ni nos pagan grandes salarios, al contrario, siempre hemos sido un gremio mal pagado, ni tenemos grandes recursos, a veces no tenemos ni una cámara para grabar esto, ni tenemos el transporte combustible, ni tenemos las parábolas, ni tenemos los satélites, tenemos solamente la verdad. Y ha sido un placer, de verdad, defender desde esta trinchera la verdad de los antiimperialistas en todo el mundo. Gracias por la oportunidad, desde Cuba, que seguimos en pie de lucha. Yo recuerdo a Sebastián como una persona muy noble y con bastante buena lectura. Sebastián, el pecado que tuvo fue haber anunciado el golpe de Estado en una portada, él reportaba para un diario argentino, Página 12, donde ya decía del golpe de Estado que venía en curso. Un día antes de la toma de la CSU-CV, recuerdo que Sebastián me dijo, Percy, tenés que salir de aquí porque algo va a pasar, ponte a salvo. Bueno, yo, adiós, gracias, pude escuchar los consejos de él, salí de ahí, pero al día siguiente me tocó estar en el local de la CSU-CV cuando entraron los maleantes a saquear, incendiar. Estuve yo adentro, peleé por mi vida y tuve que correr por mi vida también. Pude escapar de Bolivia, regresé a Perú. Fue muy triste enterarme que Sebastián había sido asesinado a golpes. A él lo torturaron. Fue la primera víctima del golpe de Estado en el año 2019 de Bolivia. Como Radio Plaza de la Dignidad, como comunicadores populares, tenemos una postura, un pensamiento y una acción político-comunicacional muy clara y de esa manera se los quiero contar. Somos parte de estos medios surgidos al calor de la revuelta popular iniciada en octubre del 2019 en la ciudad de Santiago y que se extiende por todo el territorio chileno durante largo tiempo. La duración del proceso de revuelta popular es un tema absolutamente en debate. Muchos de nosotros y de nosotras no contábamos con experiencia y formación en comunicaciones a pesar de que muchos éramos antiguos luchadores populares que veníamos de distintas trincheras pero no habíamos tenido la oportunidad, la necesidad quizás de estar en esta trinchera comunicacional. Para nosotros este espacio se abre como una trinchera literalmente de propaganda. Nosotros consideramos que nuestra tarea principal es propagandística y propagandística de las ideas de un sector del movimiento popular que nosotros consideramos es el sector del movimiento popular autonomista. En 2017, en el primer seminario de comunicación del MST salimos con una síntesis del trabajo de comunicación una síntesis en informar, formar y organizar. Bueno, informar, porque necesitamos que develar la realidad que son como falseadas por la burguesía. Formación, formar, porque esa información, creemos nosotros que esa información debe ser la base de un proceso de formación que eleve el nivel de conciencia de la clase trabajadora también. Y por último, organizarse, porque el proceso formativo y el proceso informativo debe llevar necesariamente a una organización de la clase trabajadora en todo el mundo. Entonces, son como tres ejes que ahora son como una síntesis que orienta nuestra práctica comunicacional, que tiene en su horizonte, que tiene en su... Hora de crear un ejército de comunicadores que llamamos... Nosotros tenemos un dictado que queremos crear un ejército de comunicadores y que todo sin tierra y todo sin tierra sea un comunicador, ¿no? De las situaciones, de las ocupaciones, de la producción que hay en los estados, en las regiones y todo más. Bueno, ¿cómo tenemos poco tiempo? Bueno, tal vez las proyecciones, posicionan la comunicación, estas proyecciones que yo ya hablé, posicionan a la comunicación sin tierra como un elemento político y estratégico en la lucha por la tierra, por la reforma agraria popular y la transformación social, que son los principios políticos del MST. Pero importante, ¿cómo compartimos la información? Porque al menos, por ejemplo, en Centroamérica hemos conocido muchos movimientos que están luchando contra la matriz energética, digamos, la generación de energía, toda la implementación de hidroeléctricas, pero aún no, que estén enfocadas en el tema del transporte de la energía, que ya es entre países, bueno, unas carreteras muy invasivas que van de la mano de otros megaproyectos con nuestros hermanos mexicanos, por ejemplo, con el Tren Maya, y poder, digamos, visualizar hasta dónde llegan estos planes y de qué manera podemos actuar. Aquí en el caso específico de Guatemala, pues tenemos 10 años de estar en resistencia. El 24 de octubre tuvimos una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Red de Rompe el Miedo Guatemala fue la que solicita esta audiencia, y exponemos dos personas de Guatemala, uno es el caso de Rubén Zamora, presidente fundador del periódico, que está ahorita preso. Lo llevaron preso el 29 de julio de este año, es uno de los casos más de persecución y judicialización de la prensa independiente, y pues en este caso yo expuse la persecución, el atentado a mi vida, el robo de mi carro y otra serie de cuestiones, de amenazas que he recibido, tanto yo como mis compañeros y compañeras de la organización, así como muchos otros casos más. nos preocupa de gran manera como no se le dio cobertura al tema tanto, digamos, de la prensa popular, que somos los que estamos en territorio, que somos los que estamos haciendo visible las luchas territoriales, la diversidad de estas luchas territoriales, aquí tenemos un país claramente diverso, ¿verdad? multinacional, multietnico, multilingüe, que tiene todas sus formas de comunicar, de comunicar vida, de comunicar luchas, y se están haciendo esfuerzos por articular, seguimos haciendo ese esfuerzo por articular, pero también por poder llevar la información para poder defendernos. Lo más triste y lamentable, tengo que decir que acá en Paraguay, son, como dijo Amado anteriormente, son prácticamente tres grupos, los que, digamos, manejan todo lo que son los medios hegemónicos de Paraguay, y las radios comunitarias y los medios alternativos, fueron cerrados, clausurados, después del golpe a Fernando Lugo. Todavía seguimos arrastrando eso. Aquí prácticamente el gobierno lo ejerce el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para nosotros es muy problemático hacer conocer inclusive lo que ocurre acá adentro, y necesitamos de esa propuesta que hizo Carlos, de manera que también se pueda visibilizar lo que pasa en Paraguay. Francisca Sandoval es una periodista, y estudió periodismo en la extinta Universidad Arsis. Hay que entender que la Universidad Arsis es una universidad crítica que en la post-dictadura termina siendo exterminada por el mercado. Por lo tanto, Francisca representa a esos jóvenes que ingresan a estudiar periodismo en una universidad crítica. Y además de ser parte de una universidad crítica, ella decide y decide entrar a la Señal 3 de la Victoria y ser parte de este equipo histórico que ha sido la Señal 3, que es videar, mostrar y destacar, filmar en las calles en estos últimos años la represión que tuvo que soportar todos estos jóvenes que se articularon en la revuelta social que hablaba Marcelo Ose el día de ayer. Y Francisca representa eso, representa a un segmento juvenil que se articula, se junta y se conecta con la Señal 3 y genera eso. Entonces ella es una víctima, es una asesinada por la represión concreta de un ser concreto y real que es un lumpen, que actúa y gatilla. Entonces la pregunta es, ¿quién gatilló esa bala que remesió y que nos dejó sin Francisca? Es una bala que no solo representa a un lumpen, sino a la derecha chilena. Y no solo a la derecha chilena, sino lo que voy a tratar de articular este breve comentario, es la articulación del imperialismo que intenta reprimir a las fuerzas comunicativas alternativas. Legalmente no se escucha la voz de Haití en esos espacios. No es fácil. Hay miles de caos, hay miles de explicaciones a este hecho, a este silencio sobre la lucha del pueblo haitiano. También digo que es un honor porque entiendo que ese esfuerzo de organizar este encuentro de comunicadores y comunicadoras antiimperialistas en el marco de las luchas populares, no es solamente un acto de defensa, sino también pasar a la ofensiva. Pasar a la ofensiva significa no solamente el encontrarnos, sino estamos tratando de desmantelar un poco toda la parafernalia que nosotros tenemos y solemos estar acostumbrados. Entonces, estamos diciendo cosas de manera articulada que de alguna forma son dardos, son ataques nuestros también para desmantelar en el plano comunicacional esto, y sabemos muy bien, no hay lucha comunicacional de manera abstracta, sino también la lucha comunicacional es también una lucha política, y en este marco también es una lucha contra el imperialismo. En palabras muy sencillas, Chávez le explica no solo al pueblo venezolano, sino al pueblo latinoamericano, caribello, y al mundo lo que está ocurriendo, y por qué se ata al carajo. Entonces, Chávez en ese momento le da apertura en nuestra patria a los medios alternativos y comunitarios, porque son los medios alternativos y comunitarios el 11 de abril del 2002, cuando se está dando el golpe de Estado, mientras las grandes cadenas privadas de televisoras y de radio y de prensa escrita, las televisoras están pasando comiquitas, las radios están pasando música, los otros escribían sobre otros temas, pero no diciendo que había un golpe de Estado, no diciendo la verdad al pueblo, bueno, fueron los medios comunitarios los que salieron a través, no solo del radiobeima, cuando hablo del radiobeima, es el hablar tú a tú con el vecino, con el amigo, con el compañero, y empezó a movilizarse, y radios que en ese momento estaban comunitarias, como Radio Perola, Katia TV, que es una televisora, Fe y Alegría, que es una radio que ya tenía tiempo, pero que se suma a esas radios alternativas, son los que comienzan a informarle a nuestro pueblo lo que realmente está pasando, y al mundo, diciendo que Venezuela se está dando un golpe de Estado, mientras los medios privados mienten y descaradamente desvían la atención hacia otras cosas, mientras el pueblo está reclamando la llegada del comandante. Nuestra universidad son las calles de nuestros barrios, son las calles de nuestros pueblos, y un cuarto elemento, el empoderamiento de la comunidad. ¿Cómo empoderamos a través de la comunicación elementos tan importantes como estos? Terminan, la radio minera termina en los años 80, no solo por las intervenciones de los golpes de Estado, sino por la aplicación del neoliberalismo. Al mismo tiempo, el neoliberalismo destruye a esta vanguardia política, organizativa, que eran los mineros, los hace desaparecer materialmente, y con ello todo lo que era su organización. Y con ellos también se van las rayas, todo ese acumulado de comunicación alternativa en los centros mineros. Con la desaparición de este sujeto político, de esta vanguardia política, de generación de ideología, desaparece la comunicación alternativa. Los demás esfuerzos que se van a realizar a partir de ahí han sido muy débiles y no se ha logrado establecer medios de comunicación como en las buenas épocas de las radios mineras. Esa sería la situación, hay pocas radios alternativas, verazmente, por las políticas que tiene el Estado de no financiamiento a estas pequeñas radioemisoras, por ejemplo, por una ley de telecomunicaciones que tiene que estar legalizada, que no está hecha para los pequeños medios. En el Estado se ha tratado de implementar lo que son las radios de pueblos originarios, pero que no tienen ni la potencia ni el apoyo en infraestructura, en personal y en todo lo demás. No voy a describir todo eso porque sería muy largo, simplemente señalar que el poder mediático en Bolivia es muy fuerte, son los voceros de estos grupos oligárquicos coloniales instalados en las ciudades más importantes y la característica es que reciben fondos del propio Estado, del gobierno, a contrapelo de lo que deberían estar recibiendo los pequeños medios. Hay esta estructura que determina que si no cumples con todos los reglamentos y ese papel burocrático, esas radios pequeñas tienen que entrar a funcionar como empresas, si no, no reciben un centavo del Estado. Eso no se corrigió ni durante el gobierno de Evo Morales. Hola, un abrazo a todos y a todas. Yo soy de resumen latinoamericano, llevo ya más, casi 30 años en el proyecto comunicacional y le digo al compañero de Chile que Francisca Sandoval no es una víctima, es una luchadora por la comunicación como tantos y tantas que se han nombrado aquí y que han ido entregando su vida para comunicar, para contar lo que pasa, para contar la injusticia. Yo creo que el aporte nuestro como comunicadoras y comunicadores también es donde ponemos el foco de las noticias. Yo creo que el foco debe dirigirse hacia las personas más vulneradas y en este caso las mujeres y las diversidades somos las más vulneradas y atacadas por estos sistemas de destrucción. Entonces, tiene que ser feminista de unos feminismos populares, unos feminismos de abajo, de las personas del barrio, acá en Argentina, de todas las organizaciones populares que están luchando por comer. sí, la Argentina que todo el mundo cree que es un país rico, en Argentina ya hay más de 40 millones de pobres y las mujeres y sus hijos y sus hijas son aquellas que más sufren. Acá tenemos, ustedes saben, una persona asesinada por día, mujeres trans, tenemos un país profundamente racista. Entonces, yo creo que la comunicación tiene que ser antirracista y tenemos que trabajar para no ser racistas porque encima se nos contagia. Porque ustedes, decía el compañero haitiano, no se habla de Haití, pero tampoco se habla de los pueblos indígenas. En Argentina, resumen, se ha propuesto que los pueblos indígenas y la nación mapuche que en este caso, en este momento está siendo masacrada, sea un objetivo de la comunicación. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque ayer la compañera Irma Caupán hablaba de que en Argentina tenemos cuatro mujeres indígenas mapuche con nueve hijos e hijas presas en prisión domiciliaria. No se puede creer que eso no sea noticia, no se puede creer que no se cuente y ¿saben por qué? Por querer recuperar su territorio ancestral. En Argentina la mayoría la mayoría del territorio está en manos extranjeras y en manos de terratenientes que se apropiaron primero en la conquista y luego en la guerra del desierto. Para mí tenemos que trabajar en la decolonialidad, tenemos que escuchar al hermano Antonio de Bolivia, tenemos que escuchar a nuestros hermanos y hermanas indígenas porque además yo creo que tienen la aposta de lo que está pasando. ellas tienen claro que la lucha es por el territorio, que la lucha es contra el despojo, contra las multinacionales, contra los extractivismos, los gobiernos progresistas nos siguen ofreciendo lo mismo. Entonces, desde los feminismos queremos un mundo de igualdad, de iguales, antirracista, internacionalista, que sintamos lo que pasa en cada lugar porque si no sentimos lo que pasa no lo vamos a poder comunicar con valores, con solidaridad. Buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Ana María, yo soy de Colombia, informa específicamente de la ciudad frontera colombio-venezolana, de la ciudad de Cúcuta. Colombia Informa pues está inmerso en varias ciudades del país como en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga y bueno, esperamos ampliarnos un poco más. Nuestra agencia es un medio de comunicación alternativo y popular que siempre le he dado como la voz a los pueblos. Llevamos ya 12 años desde que se fundó. Primero se llamaba Notiagen, luego Colombia Informa y bueno, siempre hemos caminado de la mano como con las organizaciones sociales, con las luchas populares y demás. Digamos, como para no irme tan atrás, el año pasado participamos del estallido social del paro nacional 2021 en el que pues rápidamente pues se dieron cuenta digamos como del retroceso del gobierno de Iván Duque. Colombia siempre ha sido pues presidentes de ultraderecha, de derecha y pues conservadores, capitalistas, imperialistas y demás. y este año pues como saben Gustavo Petro es el nuevo presidente progresista pero sin embargo todavía digamos como que desde la agencia desde los medios alternativos y populares todavía seguimos como en la lucha y en la formación de enfrentar el gobierno sí como tal digamos pues no somos la voz del gobierno pero somos de las luchas populares. He escuchado muy atentamente a la compañera Laura de Argentina y compartí y como que me hizo caer en cuenta de muchas cosas de lo que hacemos en los medios. Por ejemplo aquí en norte de Santander que es en Júcuta está la población barí en el Catatumbo más específicamente donde han tenido pues de siglos años de lucha por su territorio porque no los desarraiguen de allí. Bueno esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. ¡Gracias!